Denuncia al maltrato de jefa de artesanías de Colombia cercana a la casa de Nariño. El caso que involucra a la gerente de la entidad, Adriana Mejía Aguado, será abordado el próximo 30 de noviembre según pudo conocer el tiempo. Adriana Mejía Aguado es la directora de artesanías de Colombia entidad adscrita al Ministerio del Comercio y a quien le han atribuido todo tipo de conductas negativas hacia empleados, tales como gritos, calumnias, insultos y amenazas de despido. Mejía Aguado, según conoció la unidad investigativa del tiempo, ingresó al gobierno con la credencial de haber sido asesora de Guillermo Alfonso Jaramillo, actual ministro de Salud, cuando estuvo alcalde de la ciudad de Ibagué. Además, se supo que es allegada a la actual primera dama Verónica Cucer desde hace al menos 20 años. Además de ser cercana a Adolfo Martínez Carrillo, conocido como NERU, coreógrafo cercano a la esposa del presidente Gustavo Petro, la cercanía con el alto gobierno. La directora de artesanías de Colombia fue la coordinadora cultural de la posición del actual jefe de Estado y ganó protagonismo cuando le regaló un cuadro hecho por ella a la primera dama, a quien conoció según el tiempo en el proceso de adopción paterna de Nicolás Alcocer. Mejía ya había intentado llegar al Consejo de Bogotá con la Colombia Humana, Unión Patrótica y Maíz, y a la Cámara de Representantes con la lista de los decentes, pero sin suerte. Aunque ya se había registrado el inconformismo y las denuncias en torno a Mejía a través de un anónimo que fue enviado al Ministerio de Comercio y que mencionaba 13 casos en concreto, el medio de comunicación Casa Macondo logró recoger y revelar testimonios en información adicional. Por lo menos 20 servidores públicos actuales y ya retirados sumaron a las denuncias por maltrato la contratación de personal que no cumple con los requisitos, cobro de viáticos excesivos, uso de canales de difusión para fines políticos y firma de contratos que desconocen el trabajo de las administraciones anteriores. Aunque los denunciantes pidieron reserva de sus nombres por temor a alguna represaria, el tiempo pudo ubicar y conocer la versión de una de las personas que interpusieron denuncia contra Mejía. Arrogancia y resentimiento En las últimas administraciones, Artesanía de Colombia se convirtió en una entidad con resultados y agradable para trabajar en equipo. Pero con la doctora Mejía llegó un régimen de arrogancia y resentimiento. No querían enterarse de qué se hacía y cómo. Decía que todo era corrupto y si alguien no estaba de acuerdo, lo despedían y trasladaban a áreas que no tenían relación con su experticia, señaló la fuente, así como otros funcionarios en declaraciones para Casa Macondo. Otro denunciante agregó, desbarataron equipos con proyectos en desarrollo y se inició una feria de puestos trayendo a personas que no cumplen los requisitos ni tienen experiencia. En Santander se contrató a un activista político que tuvo que renunciar poco después y acaban de contratar a una persona que tiene demandada a la entidad. La reunión con Germán Omaña Miembros de ACMEC, Sindicato de la Cartera de Comercio, se reunieron hace un mes con el ministro Germán Omaña para hacerle saber el caso y pedirle algún apoyo. Si bien el nombramiento de Mejía fue hecho desde el Palacio Presidencial, la Artesanía de Colombia es una entidad que está adscrita a la cartera. Según reveló Germán Becerra, vicepresidente del sindicato para el tiempo, en efecto sostuvieron una reunión con el ministro, en la cual expusieron las quejas de varios funcionarios de artesanías de Colombia con relación al presunto maltrato y acoso laboral de Mejía, gerente de la entidad. En la reunión estuvo el ministro, la secretaria general del ministerio y el asesor jurídico. El doctor Omaña escuchó atentamente a los compañeros de artesanías y ellos expusieron con lujo de detalles lo que se vive en esa entidad. Hablaron de casos en que se les da mayor relevancia a contratos de prestación de servicio que a los funcionarios de planta y el mal ambiente laboral que hay por el maltrato de los directivos de la entidad, aseguró Becerra. Y dijo además, el ministro no se comprometió a nada en específico, pero dijo que a mirar qué podía hacer en el caso y tomar cartas en el asunto. El ministro tuvo buena intención de colaboración. ¿Qué ha dicho el Ministerio de Trabajo? El tiempo se comunicó con el Ministerio de Comercio para conocer las acciones que se habían iniciado tras las denuncias de los funcionarios de artesanía. Sin embargo, no han obtenido respuestas. Sin embargo, en el Ministerio de Trabajo señalaron que este caso será tratado en una reunión el próximo 30 de noviembre con Diana Margarita Ojeda, procuradora delegada para la Salud, la Protección Social y el Trabajo de Sen. El tiempo logró conocer un oficio expedido en 14 de noviembre en el cual en efecto el viceministro de Relaciones Laborales, Edwin Falva, le dice a OGEA que se discutan varios casos de presuntos ambientes laborales hostiles y acoso laboral y sexual en el trabajo, sin mencionar alguno en específico. Conforme a los múltiples casos de denuncias de presuntos actos constitutivos de acoso laboral y sexual en el trabajo, que seguramente han llegado a su despacho de la misma manera que han llegado a lo nuestro y de acuerdo con las competencias constitucionales y legales que tenemos en esta materia, tratándose del sector público, queremos proponerle generar un espacio interinstitucional de capacitación, se lee en el oficio, aunque el ejercicio está dirigido a la prevención del acoso laboral y la violencia en el trabajo, fuentes del MinTrabajo aseguraron que se tratará el caso de Artesanías de Colombia, entre otras más. Finalmente el tiempo intentó conocer la versión de Mejía, pero en Artesanías informaron que la funcionaria junto con todos los empleados se encontraba fuera de Bogotá en la celebración de fin de año.